Bienvenidos a su noticiero LPG, soy Astrid Ábalos, iniciamos con la información. La comisión de antejuicio en contra del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Escalante Díaz, se instaló este miércoles. Escalante Díaz podría ser desaforado para que enfrente la justicia por supuestamente agredir sexualmente a una menor de 10 años. Se le tiene que notificar de la instalación, ya hizo la petición de que se le entreguen las copias de las diligencias para poder analizarlas, entiendo, el defensor y para la siguiente, ya habiéndole notificado de esta instalación, que le da la ley, le da el derecho para que pueda asistir a la siguiente sesión. Será un tema de apertura a pruebas, es decir, vamos a escuchar qué es lo que dice la parte defensor en esto, así como la parte acusadora y dependerá de las pruebas que se viertan, dependerá de qué es lo que pidan las partes, que este proceso pueda terminar lo más pronto posible. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo este miércoles que presentará una demanda en contra del exalcalde de San Miguel, Will Salgado, por los delitos de calumnia y difamación. Esto es lo que dijo Ramírez Landaverde. Will Salgado, con sus declaraciones, me atribuye delitos. Me atribuye el haber cometido delitos al decir que observo una conducta homicida reiterada. Él se refiere a mi persona diciendo de la siguiente forma, y cito, está acostumbrado a coetear con tal aseveración, él comete el delito de calumnia al atribuirme el cometimiento de delito. El otro es el de difamación al atribuirme conductas que afectan mi honor, mi imagen, que como hemos dicho, hemos trabajado fuertemente por mantenerla a lo largo de estos 27 años. Quiero informar que iniciaré las acciones legales pertinentes, para lo cual mi abogado ya se encuentra trabajando en la respectiva acusación. El alcalde de Sollapango, Juan Pablo Álvarez, brindó detalles este miércoles sobre los trabajos que se realizarán para rehabilitar la parte baja del ex teleférico de San Jacinto. Este terreno de siete manzanas de extensión fue adquirido por la alcaldía de Sollapango en días recientes. Mejorar el tema de seguridad, dinamizar esta parte baja, vienen esas personas de México y vienen algunas personas americanas y de Europa a orientarnos qué concepto podemos darle. Es muy importante señalar que en su momento también eso se le va a exponer al público, porque el público tiene mucho que ver en lo que se vaya a desarrollar o el concepto que se le vaya a dar. Arriba, quiero dejar bien claro, es 100% privado. O sea, la parte alta por el momento es 100% privado. Ahí explotan café, de hecho es una finca certificada que tiene muy buenas relaciones, exporta café, es decir, son salvadoreños emprendedores que se dedican a eso. Y bueno, ellos tuvieron una visión y se anticiparon y obviamente han adquirido el inmueble. Michael Cohen, ex abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles al mandatario de ser racista, estafador y un fraude ante un congreso dividido entre los ataques republicanos al abogado y el ímpetu de los demócratas en incriminar a Trump. Donald Trump es un hombre que se postuló para un cargo para hacer que su marca sea grande, no para hacer que nuestro país sea grande. No tenía el deseo ni la intención de liderar a esta nación, solo promocionarse y construir su riqueza y poder. Además de acusar de racista al presidente Donald Trump, para quien trabajó directamente como abogado personal durante 10 años, presentó pruebas sobre presuntos actos ilegales. El presidente de Estados Unidos sí firmó un cheque personal para el pago de dinero secreto como parte del esquema criminal para violar las leyes de financiamiento de campaña y pueden encontrar los detalles de ese plan dirigido por el señor Trump en declaraciones en el tribunal estadounidense del distrito sur de Nueva York. Y como ese, otros cheques que asegura fueron 11 entregados por el presidente Trump para encubrir su actuación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles 27 de febrero. Que tengan una excelente noche.